Tú puedes formar parte de las personas que han obtenido un apoyo de Ducafin. Veamos esta historia. Para conocer más acerca de tu historia, Frida, platícame de dónde eres. Yo soy del Distrito Federal, vivía ya hasta aproximadamente mis 18 años, después me vine a vivir aquí a León. ¿Dónde estudias y en qué semestre vas? Estudié en la Universidad de la Salle Bajío, el cuarto semestre de la licenciatura en Lenguas Modernas e Interculturalidad. ¿Por qué dentro de toda la gama de carreras que existen, Frida dijo, quiero estudiar esta carrera? La verdad fue mucho la influencia de la lectura. Desde hace muchos años me gusta y lo disfruto. Y recuerdo que en un libro hablaban sobre las culturas, sobre el ser traductor y a partir de ahí me gustó mucho ese ámbito. Y decidí estudiar esta carrera. Platícame un poco acerca de un concurso al que fuiste a Costa Rica con un apoyo de Ducafin. Fue gracias precisamente a la coordinadora que me comentó que podría pedir un apoyo de Ducafin. Y ellos pues me podrían apoyar con el transporte. Entonces pues sí, efectivamente apliqué. La verdad estaba un poco dudosa porque sabía que era del DF y pues precisamente Ducafin no existe allá. Entonces dije, no creo que me la vayan a dar porque no soy de Guanajuato, pero aunque lleva años viviendo aquí tal vez no. Pero no, participé. Las personas me ayudaron mucho en el proceso. Y pues sí, ya cuando me avisaron que sí que me iban a dar el apoyo, pues me emocioné mucho. Háblame sobre esta experiencia. Pues fue fascinante porque ahí tuve la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo que nos compartieron sus experiencias y sus conocimientos en la enseñanza de lenguas extranjeras. También fue muy interesante descubrir los puntos de vista de otras personas acerca de México, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Fue bonito poder compartir con ellos parte de mí, de mi identidad como mexicana. ¿Qué te gustó más acerca de este país? Sus paisajes son muy, muy, muy bonitos. Tienen mucha vegetación, son muy cuidadosos también con la naturaleza. Yo creo que eso es lo que más disfruté, el poder ver esos paisajes que nunca me imaginé que estuvieran fuera de México. A mí me gusta mucho la lectura. Desde niña mis papás me han inculcado la lectura y es algo que he disfrutado a lo largo de mi vida como parte de mi experiencia diaria de vida. El poder salir a base de la lectura a otras culturas, lugares, países sin siquiera tomar un avión. Tú también puedes, acércate a Ducafín.